Está como pasó en la fiesta de 24 de diciembre, una vez más se anuncia restricción de movimiento de motos en Buenaventura en el fin y comienzo de año. La medida regirá desde mañana a las 11 de la noche hasta el 2 de enero a las 6 de la madrugada. Con el fin de evitar los accidentes en este fin de año, para este 31 de diciembre, 1 y 2 de enero, se mantiene la prohibición de circulación de motocicletas en la ciudad. La medida inicia desde mañana 31 de diciembre a las 11 de la noche hasta el 2 de enero a las 6 de la mañana. La restricción empieza desde las 11 de la noche el día 31 de diciembre y va hasta el día 2 de enero del año 2014. Con el mismo objetivo, reducir la accidentalidad y por supuesto que todos podamos vivir una Navidad en paz y recibir el año nuevo sin ninguna accidentalidad. También se tendrán medidas drásticas con los conductores que sean sorprendidos manejando en estado de embriaguez. Las multas por la nueva ley son bastante onerosas. Sabemos que la ley endureció mucho y solamente marcando el grado cero tiene ya una sanción que arranca desde 1.700.000 pesos. Entonces es mejor que la gente no se arriesgue, porque la verdad las sanciones son muy altas, no solamente lo económico, sino las consecuencias que ocurren son fatales. Son fatales de verdad cuando la gente se atreve a conducir en estado de embriaguez. Lamentablemente tenemos que siempre recoger las víctimas de las vías, entonces por eso es que mejor la gente no sostenga. La sanción va desde 1.700.000 pesos hasta 28 millones. Es una ciudad que para nada está detrás de la puerta, entonces es mejor que la gente acate las órdenes que se están dando, la gente pueda disfrutar su fiesta, utilicen los servicios, los vehículos de servicio público que están a la disposición de todos los ciudadanos. En la ciudad ya fueron sancionados dos conductores por conducir en estado de embriaguez, los cuales tuvieron sanciones como la suspensión de su licencia por cinco años y multas entre los 3 y 7 millones de pesos. Violar el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas en año nuevo también genera sanciones económicas. Gran madrugón del templo de la moda este 31 de diciembre, impresionante, desde las 3 de la mañana hasta las 10, todo, todo al costo, costo, 31 de diciembre, gran madrugón del templo de la moda.